Música Hoy la palabra del Señor nos invita a dar testimonio ¿Cómo podemos dar testimonio en este mundo? En este mundo tan contradictorio Primeramente con la oración Una oración que me lleve a la contemplación A la contemplación de Cristo Que es nuestro fundamento y nuestra existencia Esta contemplación me lleva a la conversión Cuando ustedes y yo nos convertimos Podemos transparentar y dar testimonio del verdadero Cristo Así como lo hizo Jesús y como lo hizo el evangelista San Juan Música